Se realizó el 40º Festival de Vientos y Cometas en Villa Leiva. Los fuertes vientos de agosto llegaron como cada año y con ellos el ambiente ideal para volar. Las hubo de diversos tipos, diseños, tamaños y todas se celebran desde el año 1975. Ahí, el principal evento fue concurso de elevación de cometas en diferentes categorías, cometa artesanal, gigante, trenes, trenes acrobáticos, vuelo sincronizado de cometas, nocturna de luces, entre otros, donde se evalúa el ingenio y la creatividad, la destreza de cada una de ellas. Los locales y visitantes también disfrutaron de las decenas de atractivos que tiene el municipio con diferentes actividades culturales, gastronómicas, deportes extremos, etc. Más de 70.000 personas se acercaron durante esta fecha para vivir esta interesante actividad de todos los años.